Estoy cansada de los abusos de este hombre, estoy harta de sus abusos. Durante todo este tiempo, ¿no te has preguntado qué sucedió con Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde? Obviamente, todos los reporteros y medios de comunicación cuestionaban a la actriz y cantante, cada vez que tenían la oportunidad, pero hasta este momento, Ninel había evitado hablar sobre el tema. En esta ocasión, a través de una entrevista, vaya que nos sorprendió, confesando lo arrepentida que está de haberse juntado con Larry, a quien, por cierto, el FBI lo está buscando desde hace ya varios meses. Como nunca antes, Ninel nos abrió su corazón y confesó lo arrepentida que estaba por haber confiado en Larry, con quien se casó el pasado 2020. En muchísimas ocasiones, se le estuvo advirtiendo a Ninel que Larry Ramos tenía varios procesos legales en su contra. Ahora, Ninel Conde acudió al programa Ventaneando y dio a conocer que ya no tiene contacto alguno con Larry Ramos. Además, aseguró que no quiere saber absolutamente nada de él. Ella dio a conocer que prefiere mantenerse enfocada simplemente en su carrera. Con sus propias palabras, Ninel Conde inició la entrevista diciendo No, Larry no se ha contactado. Y pues mejor, ¿para qué? Creo que tiene muchas cosas que arreglar primero. Y Dios dirá que... En algún momento se sabrán cosas, yo creo que sí. Pero cuando las cosas están así de pincitas, es mejor pasar. Son situaciones que yo digo, ay, Ninel, solo te pasan a ti. Aún así, digo que todo son experiencias y aprendizajes. Al estar ya 100% enfocada en su carrera, la querida Bombón también dio a conocer que está escribiendo un libro autobiográfico. En esta publicación se espera que ella nos hable con más detalles acerca de su matrimonio, con el empresario Larry Ramos. Aunque obviamente Ninel también tocará otros temas de su vida, los cuales han sido demasiado polémicos. Actualmente la actriz y cantante se encuentra esperando su final feliz, ese final de cuento de hadas que todos queremos tener en nuestra vida. Y aunque Ninel asegura que este tipo de situaciones solo le pueden pasar a ella, probablemente a ti y a mí y a cualquier persona. También nos puedan suceder. Aquí la gran diferencia es que Ninel Conde es una persona pública. Su vida y obra está frente a las cámaras siempre. Ninel Conde, además de mencionar que se siente muy arrepentida de haber confiado en Larry, dio a conocer que en cada oportunidad va a la iglesia y pide para que oren por ella. Sobre esto la cantante comentó, Voy a la iglesia y pido que oren por mí. Todas son experiencias y aprendizajes en la vida. De pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste o a lo mejor sí. O quién sabe, pero ya el tiempo lo dirá. Uno actúa de buena voluntad. Asimismo, Ninel Conde comentó que todo lo que hizo con su pareja Larry Ramos, lo hizo de buena fe. Por supuesto que no estaba pensando que Larry estaba siendo investigado por el FBI. Además, ni ella ni nosotros llegamos a pensar que Larry se iría a quién sabe qué parte del mundo, a esconderse de las autoridades. En el mismo programa de Ventaneando, Ninel Conde fue cuestionada acerca de su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas más populares de contenido para adultos. Ninel dio a conocer que ella estará compartiendo contenido exclusivo, por lo que pide a sus seguidores que se suscriban y estén bien al pendiente de ella. Ya que el nombre de Ninel Conde se estaba haciendo tendencia en redes sociales, Ninel Conde quiso aprovechar y subió una fotografía bastante sensual a su cuenta de Instagram. Además de promocionar su nueva cuenta de OnlyFans, los usuarios pensaron que era la fotografía perfecta para este próximo 14 de febrero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.